El sector náutico de Quintana Roo En el primer operativo realizado este domingo por integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad en Quintana Roo, donde en Playa Delfines se clausuraron tres locales a fin de limpiar la zona federal marítimo terrestre de negocios que no cuenten con documentos para operar, violentando la ley. En el primer operativo, que se realizó en Playa Tortugas, donde se retiraron camastros, sombrillas y carpas para dar libre acceso a las personas a los arenales de las playas, todo lo decomisado fue llevado al Ministerio Público y se cerraron los tres primeros establecimientos que operaban sin documentación oficial. Con estas acciones, los tres niveles de gobierno demuestran que el turismo es de vital importancia para la recuperación económica de Quintana Roo y ojalá continúen con estas medidas. Soy Verónica Núñez para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Hasta la próxima.